I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I can... Y hola, muy buenas a todos amigos de Youtube, aqui es Humanera, comentando desde otra guía más de Dragon Ball Chinover Si sí, por fin, llegan al canal las guías de conseguir habilidades Bueno, no voy a subir muchas guías de cómo conseguir ciertas habilidades, porque bueno, ya sabéis que primero hay que practicarlas Y bueno, si las practicas y no está grabando en ese momento y te sale Pues no te van a volver a dar esa habilidad en cuestión, ¿vale? Y estamos en la guía de cómo conseguir el golpe eléctrico de los androides Una guía que, bueno, sé que está en Youtube Pero me lo habéis pedido muchos y no sé por qué Bueno, ahí veis, golpe eléctrico Y pues básicamente los requisitos son acabar con Vegetta y Piccolo vivos Y derrotar a número 17 y número 18 vivos Así que, bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Como siempre os digo, podéis elegiros el campeón O mejor dicho, el personaje que queráis Y en este caso, como me hacía ilusión Ya que tengo el DLC, el tercer DLC de este juego Pues ponerme a Vegetta y a Goku modo Dios Y bueno, pues vamos allá Yo os recomiendo poneros un personaje si sois niveles bajitos spammer De estos que lanzan habilidades muy fuertes Y bueno, lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es que Número 18, Android número 18, no toque apenas a Vegetta Quiero decir que no reciba daño Vegetta, ¿vale? No puede recibir... No daño, o sea, no puede recibir mucho daño, ¿vale? Ya está Lo que hago es inflarla a hostias como si no hubiese un mañana, ¿vale? No hay mucho más misterio en esta guía, sinceramente Pero bueno, en fin, lo que vamos a hacer es eso Vamos a spamearla con la habilidad que tengamos potenciada En mi caso, ya sabéis, como digo siempre Es el ataque cuerpo a cuerpo Y bueno, muy contento con el canal De cómo va Volviendo al gameplay o a la guía Tenemos que intentar terminar con Android número 18 en esta pantalla A poder ser en menos de un minuto ¿Por qué? Porque necesitamos realizar esta misión antes de 5 minutos Así que bueno, ahí veis que se pira la miga Se ve que se ha cagado en las paraguitas O en el tanga O a lo mejor no lleva nada Y es un poco guarra o fresca No sé En fin, vamos al portal Y nos vamos a encontrar a nuestro amigo El toca pelotas de Android número 17 Vamos corriendo directamente hacia él Y lo que hacemos es inflarle de hostias Como si no hubiese un Tomorrow otra vez Y vamos a realizarlo como con Android número 18 Vamos a intentar realizar esta misión Vamos a acabar, mejor dicho, con Android número 17 En menos de un minuto Lo digo básicamente porque tenemos que realizar la misión Antes de 5 minutos, ¿vale? En fin, nos aparece Piccolo Con un nuevo apoyo Vamos a intentar que no reciba igual Piccolo daño Como Vegetta Que no reciba nada de daño A poder ser En fin Hay que decir que Android número 17 Es un poco toca pelotas Con la barrera Esa o barra de energía Que se pone muchas veces Ahí está A mí personalmente Me toca bastante los cojones Pero bueno Y la verdad que me gustaba Bueno, me gustaba Me molaba la idea De conseguir esta habilidad Porque es una de las que más me gustan del juego Estéticamente Y bueno, que hace bastante daño Y bueno, ahí veis visto Que tengo el super puño de dragón El mega ultra guay Ahí veis un minutito En cargárnoslo O menos Bueno, 57 56 segundos Se va a levantar de nuevo Y lo que vamos a hacer Es meterle Dog one task Y se va a ir también Porque este se ha cagado Este ha dicho Hostia que este mete Este mete y hace daño En fin Lo que vamos a hacer Es ir a la escena final Al escenario final Ahí veis Minuto 12 12 12 Casi 13 Tenemos tiempo de sobra Y bueno Yo al menos Y para esta misión Yo recomiendo Poneros personajes De apoyo Y de ki ¿Por qué de ki? Porque si tenemos La gran suerte De que nuestro amigo Nuestro personaje Bueno, si Nuestro amigo Meta un ataque definitivo Un ataque Kamehameha Por ejemplo Digo Estoy hablando de el Que tiene ki Potenciado ¿Vale? Pues le hará más daño Que uno que tenga resistencia Que solo aguanta En fin Lo que tenemos que hacer Es cargarnos primero Al androide número 17 Sé que alguno me dirá Oye, pues Yo me lo he cargado Y no me da nada O sea, he realizado la misión Y no me da nada En fin El juego es muy aleatorio Ya veis que a mucha gente Le funciona mi método Y a mí Lo vais a ver ahora Que me funciona Por lo cual Pues no sé No, no Este juego es muy aleatorio Así que lo siento a todos Los que no funcionen Lo dicho Tenemos que cargarnos Al androide número 17 Y sé que algunos Eh Os saldrán matando Primero al androide Número 18 Y luego al número 17 Pero bueno Yo pongo como en obligatorio Como en opción obligatoria Cargarnos primero al androide Número 17 Y luego al A la número 18 Ahí veis que la ha spameado Le pega de hostias Ahí veis Minuto 11 30 Nuevo aviso Y aparecen ahí Los androides Revividos Eh Dispuestos a meternos Su gran pene metálico Porque yo creo que son metálicos ¿No? Tienen aparecida de 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 personas con piel y demás Pero yo creo que son metálicos En fin Nos quieren meter su pene duro Metálico En nuestro culito Humano O en este caso De Saiyan Así que Vamos a evitarlo Vamos a darle de hostias Ahí veis que me coge El hija de puta Y aquí no me hace mucha gracia Pero bueno He de decir que este Goku Super Saiyan De este tercer DLC Me encanta En cuanto cuerpo a cuerpo Me gusta Como lucha Y luego las habilidades Son un pasote Un pasote Bastante interesante La verdad Estéticamente son A mi me gustan Pese a que solo tengan El pelo azul El aura por ejemplo Es azul cristalina Y amarillo Del Super Saiyan No se me gusta Me gusta bastante Eh Y lo dicho Tenemos que Yo en este caso He ido a por el androide Número 17 Primero otra vez Y luego vamos a Por la número 18 El Básicamente Ya da igual el tiempo ¿Vale? Así que podemos Una vez revivido Los androides Nos va a dar exactamente Igual El tiempo que Tardemos en cargarnoslo Bueno A poder ser Sin pasarnos Del minuto 5 ¿Vale? Así que En fin Vamos a intentar Cargarnoslo Lo más rápido posible No 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 vayáis a relajar Ya veis que me canso Y empiezo a spamearlo Está aquí el puto androide Que según nos toca pelota Los dos hijos De la gran puta Pero bueno En fin Me quita la resistencia Es algo que me toca Bastante la moral Cuando estoy lanzando Una habilidad definitiva Pero bueno Vale Y agradeceros a todos Los que estáis en el canal El apoyo constante Y diario Que bueno Deis a los vídeos Que subo De Dragon Ball Sobre todo Y eso Muchísimas gracias Gracias a todos A todos los que apoyáis Cada vídeo Con vuestro like Con vuestro comentario Con yo que sé Con vuestro aporte Y bueno Aporte ya sea Ayudando a los demás usuarios O simplemente Pues diciendo Buen vídeo Así que Muchísimas gracias Yo os recomiendo Esto lo voy a poner Como opcional Porque no lo sé A ciencia cierta Ya sabéis Que una vez te dan Una habilidad No te la van a dar Más veces Por lo cual Pues no sé Si será así Del todo O no Yo por si acaso Lo voy a dejar en opcional Y este Vamos a tener que acabar Con más del 50% De la vida Yo veis que me he tragado Una capsulita De estas super mega Ultra riquísimas Y guapas Y en fin De perlas Me gustaría En el próximo juego Por cierto Ya que lo comento En el próximo juego De Dragon Ball Me gustaría Que se pudiese personalizar Más el personaje No estaría nada mal Cambiarme Laura Porque es que Ese morado Aparte que es mi color favorito Ese morado Oscuro No tan oscuro No sé Me cansa Tener el puto Aura azul De No sé Parezco No sé Es muy típico En fin Lo que hago es Cargarme al Android En un 18 En un pispás Me meto ahí El Super Vegetta El Super Vegetta 2 Y le meto Una bomba De esta super Mega Ultra Evanescentes Por el Por la vagina Porque En fin Imagino que no tendrá culo Como es un androide En fin Le meto ahí la última bolita Y ya está Remate definitivo No lo vamos a cargar Con remate definitivo Lo voy a poner como opción Al rango S Ahí veis Dispositivo Y ahí está Ataque definitivo Super golpe eléctrico Ya veis que ahí está No hay ni trampa Ni cartón Ahí está Así tal cual lo he hecho Tal cual me lo han dado Así que nada Espero que os haya servido Que bueno Haciendo los pasos Que he dicho Os den la habilidad Ya veis que a mi Me la han dado Y la he realizado Muchas veces Muchísimas veces De diferentes maneras Pero esta ha sido La única que me ha dado Pues La habilidad en cuestión Y me lo pongo ¿Por qué no? Y lo tendréis arriba Bueno Si no ya lo habréis visto En una mini Miniatura Como es el golpe Pero bueno En fin Lo dicho Espero que os haya servido Esta guía Subiré unas pocas más De habilidades Y poco más que comentar Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta luego Bye bye